Morena, el partido que marcó un punto y aparte en la historia de México. Un partido que tomó por sorpresa a la democracia mexicana y que posicionó a su líder y principal figura en la silla presidencial como el presidente más poderoso de México en el siglo XXI y uno de los más controversiales en la historia moderna de este país. Continuando con mi serie de ideología y análisis de los partidos políticos en México, en este video analizaremos por completo a Morena, un partido joven pero que cuenta con una de las estructuras más complejas de la política mexicana. Morena obtuvo su registro como partido en el año 2014, cuando fue reconocido por el ahora extinto Instituto Federal Electoral. Esta es la fecha con la cual la mayor parte de la población asocia a la creación de Morena, pero es errónea, puesto que el movimiento que luego se transformaría en partido nació según su declaración de principios desde el 2010. La razón de que el movimiento fuera formado en estas fechas queda pura especulación, pero yo personalmente me inclino a la explicación del doctor y catedrático José Pablo Martínez, el cual menciona que básicamente la mira de Andrés Manuel López Obrador era utilizarlo como una mera agrupación o movimiento civil, que fuera básicamente un medio de lucha política para los ciudadanos afines a AMLO, que en mi opinión es la estrategia perfecta para agrupar un grupo leal y afín a su ideología fuera del eje de poder que existía en el PRD, básicamente como una fuerza de choque para Andrés Manuel, la cual estuviera fuera del alcance de sus contrapartes dentro del partido y fuera únicamente leal a su persona. Después de las elecciones del 2012, donde el PRD fue humillado por el PRI de Peña Nieto, AMLO toma la decisión de abandonar y apostarlo todo en un nuevo partido. ¿Y quién mejor parederá esto que su movimiento base de lucha, el cual es el Movimiento de Regeneración Nacional? Con esto se reestructuró todo para pasar a formar de un mero movimiento social o ciudadano a un partido político en forma. De entrada, se creó el Consejo Nacional con 300 miembros y se aprovechó la fractura del PRD donde gran parte del partido salió a refugiarse a Morena, consiguiendo afiliar hasta 220.000 militantes. Es aquí donde Morena pasa de ser una mera fuerza política en México a una estructura en forma de partido político. Cuando ya se constituye en forma el movimiento, el objetivo mismo de AMLO fue que este fuera un partido para todos, o mejor expresado como un partido catch-all, mejor explicado por el creador del término, el politólogo alemán Otto Kirchheimer. El partido catch-all se caracteriza porque, en aras de buscar un mayor número de votantes, deja de sustentar una ideología específica y adopta planteamientos no radicales, tratando de que el mayor número posible de ciudadanos coincida con sus posturas, el cual básicamente es un partido que más que tener una ideología bien definida o ideas extremistas, pasa a un plano más general, donde básicamente buscan caerle bien a todos, con el objetivo de ganar votos, claro. Un ejemplo de esto es que, si indagamos en los estatutos oficiales de Morena, en ninguna parte de las 25 páginas, y te digo que ninguna parte porque las leí, se menciona la palabra izquierda, a pesar de que claramente el partido favorece políticas izquierdistas, pero no es su identidad central. Entiendo que esto suena bastante raro, pero daré más ejemplos concretos de esta contrariedad más adelante en el video. Continuando con el análisis ideológico y pasando a la declaración de principios de Morena, la mayor parte del texto es meramente el típico discurso político que presenta la mayoría de los partidos en México, pero sí destaco tres puntos a los cuales Morena da mucho énfasis como tal, y que favorecen, como dije antes, ideas izquierdistas de tipo catch-all, que probablemente como mexicano ya has escuchado antes. Número 1. La lucha social. Es un referente en el partido y es el punto central del cuarto, séptimo y octavo principio en su carta de partido. Este rige la base del discurso morenista, dando énfasis en los movimientos de lucha social y en la disparidad que vive en el país, sin llegar a extremos ideológicos como la lucha de clases que define el marxismo, como podemos observar en la carta de principios del PT. Número 2. Estatismo. El partido favorece el crecimiento del Estado y la expansión de éste en la sociedad, principalmente alrededor del poder ejecutivo. Menosprecian la idea de la privatización. Un ejemplo perfecto es la expansión y favoritismo de empresas públicas por parte del gobierno federal, como lo es Pemex y CFE. Como puede verse en su declaración de principios, las actividades del sector energético han sido convertidas en negocios privados. Se ha desplazado y sustituido las capacidades nacionales de ejecución y desarrollo tecnológico, al grado de convertir a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en simples administradoras de contratos que favorecen predominantemente a extranjeros. Algo de lo cual ya han actuado, intentando inclusive revertir la reforma energética y reformar la ley de la industria eléctrica. Este discurso también se traslada en la vida democrática y se tocó un poco en el primero y segundo principio del partido, donde se favorece la idea de una democracia colectivista o directa, la cual es básicamente el involucramiento de la sociedad en las principales decisiones del país. Un ejemplo siendo las famosas consultas, las cuales van en contra de una democracia representativa que utilizan las instituciones democráticas para estos fines. El tercer punto es el nacionalismo. El nacionalismo suele confundirse con la idea patriótica de amor a la patria, pero en el contexto de gobierno se refiere más a la preservación del estatus quo cultural y económico que existe en el país, por lo que invariablemente se traduce en políticas proteccionistas y esto es evidente en el escepticismo a la inversión y capital extranjera en el país. El ejemplo perfecto lo encontramos en el cuarto punto del programa del Movimiento de Regeneración Nacional, titulado Por la defensa de la soberanía nacional y la independencia y contra el entreguismo, donde se impulsa el escepticismo a la inversión extranjera en el país. Estos tres pilares son la base ideológica de Morena y curiosamente son los mismos de un partido catch-all mexicano. Pero de seguro te preguntarás, ¿cómo que catch-all si estas claramente son ideas izquierdistas? Puesto que todos ya las hemos escuchado antes, a lo cual tienes razón, estas no son para nada nuevas ni revolucionarias. Son los mismos pilares que tenía el viejo PRI, ese que nació con el PMR de Lázaro Cárdenas y el PRD de la época de Cuauhtémoc Cárdenas. Son ideas catch-all porque el mexicano siempre ha estado familiarizado con ellas. Son las que venden, las que nos han enseñado desde la primaria en los libros de la CEP. Y es esta falta de claridad ideológica lo que ha generado ya críticas internas en el partido, con miembros que abogan por una definición clara de ideología. Pero este tema ya lo veremos más adelante en el video. Ahora, si nos alejamos ya de la parte ideológica y nos vamos a la parte pragmática, los objetivos del partido son los siguientes. Combate a la corrupción, respeto al Estado de Derecho, seguridad física de las personas, cumplimiento de la ley, ejecución realista de los recursos económicos, libertad como condición humana para el progreso, educación y cultura como prioridades. Como puedes ver, son objetivos que fácilmente tendría y tiene cualquier otro partido. Y no cambia mucho del discurso tradicional en México. Y este es justo el objetivo, porque aquí en chingados no le gustaría tener educación, salud y seguridad de calidad. Donde Morena sí se diferencia fue en la propuesta de campaña que hizo AMLO para su candidatura del 2018, las cuales fueron las siguientes. Revisión de las reformas constitucionales de Peña Nieto, energética, telecomunicaciones, eléctrica y educativa. 4% del PIB para invertir en infraestructura y programas sociales. Gobierno austero que no subiera impuestos. Un gobierno democrático. Abolir la reforma educativa. Promover una amnistía a cierto tipo de criminales para abrir un camino hacia la pacificación del país. La estrategia de abrazos no balazos. Y por último, desaparecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. Morena es actualmente el partido político más grande de México, teniendo en su control el poder ejecutivo, 22 estados a su mando y una gran presencia en ambas cámaras del poder legislativo. Esto implica que es el partido con mayor autoridad en México, pero también significa que es el que más bocas tiene que alimentar. Morena tiene una estructura de partido bastante compleja, con muchos grupos distintos los cuales tienen dos objetivos concretos. Número uno, claro, buscar más poder. Y número dos, imponer su ideología dentro del partido. Estos grupos están bajo un cabecilla, de los cuales dentro de Morena los que tienen más presencia son Claudia Sheinbaum, Monreal, Adán Augusto y Marcelo Ebrado. El poder de estos grupos está directamente en las relaciones y alianzas que tienen internamente en el partido y lo podemos ver directamente en las posiciones de gobierno que mantienen en la actualidad y sobre todo en su presencia en el Congreso Nacional de Morena. Pero lo que más define qué grupo posee poder es Andrés Manuel López Obrador, AMLO es la autoridad suprema de Morena. Todo el partido fue construido alrededor de su persona. Él es el que influye directamente en las relaciones entre los mismos, favoreciendo en casos a unos y atacando a cuanto estos se salgan de sus planes. Y las cabecillas son conscientes y saben que la mayor parte de los votantes y militantes del partido están ahí por AMLO, más que por la idea de seguir a Morena. El mejor ejemplo de esto fue la selección de la candidatura del partido donde AMLO impuso a su candidata Sheinbaum y desarmó a uno de los grupos más grandes el cual era el de Marcelo Ebrard que tenía mucho apoyo interno en Morena con partidarios iniciales como Mario Delgado dirigente actual del partido y respaldo del partido aliado de Morena al Verde. Esto demostró la autoridad que tiene el presidente desarmando por completo a uno de los grupos con más influencia y poder en el partido demostrando directamente su poder pero también revelando las innumerables divisiones que existen dentro del partido. Estos grupos dentro de Morena han crecido en tamaño y diferencias. Gran parte de esto es porque el mismo partido fomenta este tipo de acción como indica el profesor Gustavo López Montiel. En el caso de Morena como no hay regalas que regulen los conflictos internos porque no se reconoce la existencia de estas diferencias se dan las confrontaciones que evidentemente impactan en términos mediáticos y no tenemos mejor ejemplo de estas confrontaciones que los choques originados por la selección de candidaturas donde los principales son Número 1 Yocatán donde Romel Pacheco el cual es un esclavadista olímpico y exmilitante del PRI y PAN pactó directamente con Sheinbaum y fue elegido como candidato por Morena a pesar de ser una decisión totalmente en contra a la de los dirigentes de Morena en el estado En Quintana Roo sucedió un caso similar donde otro grupo de militantes que dijeron ser fundadores de Morena en el estado salieron a denunciar que la mayor parte de las candidaturas son impuestas como menciona la senadora de Morena Alfonsina Sánchez hoy se pone a disposición la marca de Morena el partido verde ha demostrado su capacidad de venderse de su cuota tan alta y esta en Quintana Roo engullendo a Morena verdes vestidos de Morena que pecan de soberbia como tercero tenemos el caso de Puebla el primer fin de semana de enero se realizó una manifestación donde más de 3.000 personas afines a Morena salieron a las calles puesto que se les asignó la candidatura por la alcaldía de Puebla a un expriista del sexenio de Enrique Peña Nieto además de que muchas candidaturas para alcaldías y diputaciones locales fueron asignadas directamente sin el consentimiento del liderazgo local en Guanajuato sucedió otro conflicto interno donde se le asignó la candidatura a la ex panista Alma Alcaraes la cual llegó al punto donde en la visita que tuvo Sheinbaum al estado se le gritaba fuera Alma y como último tenemos el caso de Sinaloa donde surgió otra ruptura por la participación en la candidatura de Marco Antonio Osuna el cual estuvo más de 33 años como militante del PRI además de un reparto de diputaciones muy en contra de lo que esperaban los militantes del estado todas estas pugnas demuestran que internamente existe una recia competencia por el poder y esto en mi opinión es porque internamente las cartas ya están sobre la mesa Sheinbaum ya es la candidata es la elegida del partido pero el poder sigue en las manos de Andrés Manuel las decisiones siguen pasando por él y esto es algo que Sheinbaum está combatiendo algo que siempre ha pasado con los herederos de mando lo cual invariablemente genera fracturas en los partidos como lo fue en el caso de Vicente Fox y Felipe Calderón por lo cual en los próximos meses es muy probable que el partido se divida en dos y con esto no me refiero a que el partido se rompa pero si a que se formara un grupo alineado al nuevo empuje de Sheinbaum y otro más conservador a su origen y figura AMLO al ser un partido catch all que trajo muchísimos grupos e ideologías distintas Morena tarde o temprano tenía que presentar un desdibujamiento ideológico y este comenzó inicialmente con los grupos más izquierdistas de entrada en la primera convención nacional de Morena en específico en la segunda mesa de diálogo se presentó la siguiente queja para algunos el principal problema viene de los mismos textos base de Morena que omite definir la orientación de Morena como un partido de izquierda por lo contrario deja las puertas abiertas a cualquiera para la llegada a puestos de elección popular a personajes del conjunto de la sociedad mexicana sin importar estrato social ideología etc esto evidencia directamente la naturaleza catch all que tenía el partido y que sigue teniendo y muestra que la creación de este no es meramente para empujar una ideología de izquierda sino llegar al poder un ejemplo claro de esto es la integración a Morena del PES un partido conservador y religioso que por muchos fue catalogado como extrema derecha el cual simplemente no coincidía con varios ideales del partido y más grande aún la alianza con el partido verde el cual fue el partido aliado más cercano a Peña Nieto que en la actualidad es dirigido por Manuel Velasco el cual tiene casos de corrupción abiertos que el mismo AMLO publicaba antes de formar dicha alianza para más información vean la primera parte donde analizo al partido verde pero bueno se puede decir que la alianza que tuvo Morena en especial con estos dos partidos no es ideológica sino más bien pragmática puesto que solo buscaban un objetivo concreto siendo este el de acumular votos para ganar las elecciones y mantener mayoría absoluta en las cámaras de diputados en el tema de sexualidad y aborto López Obrador no mantuvo una postura clara y esto es visible por la estructura de su partido en el cual se encontraban un partido de extrema izquierda como el PT y miembros de otro ultraconservador como el PES como menciona el doctor Rosendo Bolívar Mesa el acercamiento ideológico se dio también cuando el candidato presidencial no respaldó abiertamente las demandas de la izquierda sobre la interrupción del embarazo y el matrimonio igualitario sino que se limitó a expresar que respetaba esa decisión y podría ponerla a consulta pública el tema de seguridad nacional es uno de los que más desdibujamiento ideológico ha tenido este gobierno puesto que el partido fue construido y llegó al poder con una posición fuerte y clara respecto a los militares la cual era que estos no serían involucrados a las funciones civiles como menciona el programa del movimiento de regeneración nacional las fuerzas armadas no deben de ser usadas en funciones civiles o para reprimir a los movimientos sociales Morena lucha porque se acaben los actos de impunidad desde el poder y se investigaran todas las violaciones a los derechos humanos y se haga justicia un postulado que claramente fue violado puesto que en este sexenio se disolvió la policía civil pasándole la función a la guardia nacional se le otorgó el control de las aduanas a la marina se le otorgó el aeropuerto a la marina y se le encomendaron construcciones civiles al ejército como el tren maya el aeropuerto aifa y otras obras de infraestructura y finalmente terminamos por explicar el por qué el sexenio de AMLO se ha caracterizado por ser uno de los que más renuncias de secretarios ha presentado y esto es básicamente porque existe una mezcla muy grande de ideas que integran a los miembros del partido pero no una ideología sólida como menciona el doctor Rosendo Bolívar Mesa cooptan a expertos y a líderes de otros partidos para facilitar su acceso al posible ejercicio del poder aunque eso los pueda llevar a oponerse a los intereses de su base tradicional de militantes la cual pudiera no sentirse representada en los liderazgos emergentes ni identificada con las nuevas propuestas Morena no es un partido con historia no ha preparado y formado jóvenes a una estructura rígida y estable como lo logró perfectamente el régimen del PRI en el siglo XX sino que se han dedicado a captar a grupos de toda índole ideológica como lo vimos con anterioridad por ende lo único que ha mantenido estos grupos en línea y cooperando conjuntamente es la figura principal del partido Andrés Manuel López Obrador y es por esto mismo que este ha concentrado tanto poder en su persona no solo en la presidencia sino internamente en el partido como vimos en su disputa con su ya candidata Claudia Sheinbaum donde finalmente interfirió en la decisión de quien estaría a cargo del gobierno de la Ciudad de México ya para concluir el futuro para Morena lo veo por el momento estable puesto que todavía tiene un fuerte apoyo popular pero a largo plazo es difícil predecir que será del partido y si este puede sobrevivir en caso de ganar las elecciones a esa transferencia de poder de AMLO a Sheinbaum sin que se genere una muy fuerte fractura en su interior finalmente te agradezco mucho por ver el video y pido una disculpa por haberte dado tanto en hacer esta segunda parte la verdad es que los comentarios recientes que ha tenido el video se me han impulsado a seguir con este proyecto por ahorita me ha costado trabajo por temas personales y laborales pero tengan por seguro que estaré subiendo videos de calidad con investigación y sobre todo que informen muchas gracias a todos y les mando un abrazo